Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo venga a atender las necesidades primordiales en su vida. Usted entender la voz de Él, la mayor necesidad del ser humano es entender a Dios, entender su palabra, entender la voz, percibir la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios. Cuando la persona entiende y se vuelve para Él y ella atiende, cuando ella atiende y entiende la voz de Dios, entonces este es el secreto de la vida eterna. No es una vida mediocre, como muchos religiosos piensan, hablan, pero una vida de calidad. Vea solo como Dios es grande, como Dios es infinitamente grande. Él nos creó, Él creó al ser humano, Él nos creó a nosotros. Y usted cree que Él tiene placer que nosotros, humanos, vivamos una vida mediocre, una vida inestable, ansiosa, con enfermedades oprimidas, sin paz, sobre todo sin paz. No. Él creó al ser humano que fue la obra prima de Dios, la obra prima de Dios, digamos así. Él creó el cielo, la tierra, todo con perfección. Usted mira para el cielo, todo es perfecto. El mar, las florestas, los campos, todo es perfecto. Todo lo que Dios hace es perfecto, perfectísimo. ¿Usted cree que Él creó alguna cosa imperfecto o con algún defecto? No. Dios es grande y creó todo perfecto. Y el ser humano es la obra prima de Dios. Los médicos saben de esto, porque ellos se quedan, ellos se quedan, ellos se quedan así, sin saber cómo es el mecanismo del cuerpo humano. Los médicos, los científicos, los que saben y conocen el cuerpo humano, ellos saben qué perfección. Todo creado en los mínimos detalles, con perfección. Y usted cree que Dios creó todo esto para después vernos sufrir aquí en el mundo, llorando, sufriendo una vida desgraciada, miserable. No. Él creó todo con perfección para que pudiesen estar en comunión permanente con su criatura, con sus hijos. Por eso, cuando el ser humano erró, cuando el ser humano desobedeció a la palabra de Dios, sólo eso, desobediencia, entonces el ser humano entró en el infierno. Él aumentó el infierno del propio hombre, que es lo que nosotros hemos visto en este mundo. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para volver hacia Dios? ¿Cómo puedo hacer para resolver el problema con Él? ¿Qué es lo que uno puede hacer? Él mismo dice, así dice el Señor de los ejércitos. Volveos para mí. Volveos para mí. Vuelvanse para mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré para vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Tres veces Él se identifica como Señor de los ejércitos en un solo versículo. ¿Y para qué? Para decir, vuélvase a mí y yo me volveré a ustedes. Sólo esto. Es esto. Y ahí está el secreto de una vida de calidad prometida por el Señor Jesús. Yo vine para que tengan vida y vida con abundancia. El hombre, por sí solo, no puede justificarse. Por sí solo, Él no puede salvarse. Entonces, Dios envió a Jesús para pagar por el pecado de toda la humanidad. Toda la humanidad. Todos. Pasada, presente y futuro. Sin excepción. Pero, ¿qué es lo que el hombre tiene que hacer? El hombre tiene que volverse. Por eso es que Jesús dice, yo soy el camino. Soy la verdad. Soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Entonces, amiga y amigo, todo lo que usted precisa, su sufrimiento, acaba definitivamente cuando usted se vuelve a Dios. Es claro, es obvio, que cuando usted se vuelve a Dios, usted va a tener que confrontar a aquellos que le gusta vivir lejos, apartados de Dios. Aquellos que les gusta, que no creen en Dios. Que ellos no aceptan al propio Dios, no aceptan el sacrificio que Él hizo por todos nosotros. Entonces, usted va a tener que confrontar a esas personas que de repente el marido, la esposa, son los hijos, los padres, el patrón, el empleado, el gobierno. En fin, es el mundo entero que está aliado en el mal, separado de Dios. Separado de Dios, estas personas, todas estas personas van a volverse en contra de usted si usted se vuelve a Dios. Entonces, es una guerra, esta es nuestra guerra, pero Dios permite que nosotros pasemos por esta guerra para que nosotros vengamos a aprender, a luchar, a vencer, a resistir, a conquistar a través de la fe. Y solo a través de la fe, porque no tiene que merecer para ser bendecido, no, para volverse a Dios, no, usted tiene que creer en su palabra. Él dice, volveos para mí, vuélvanse para mí y yo me volveré a ustedes. Es esto. Fue perdonada de todas sus culpas, todos sus pecados, todos sus errores. Ella fue libre de todo lo que ella hizo de errado. Entonces, ella, por sí misma, tiene conciencia de que fue perdonada. Entonces, ella también es obligada a perdonar a sus semejantes, incluso a aquellos que le están haciendo mal a ella, aquellos que le aborrecen o le han aborrecido. Aún aquellos que destruyeron su casamiento, destruyeron sus negocios, acabaron con su vida económica, acabaron con su familia. Esta persona que se volvió a Dios, ella fue perdonada, entonces tiene que perdonar a todas estas personas, todas, todas, todas. Y este es el secreto de usted vivir en paz, consigo mismo y con Dios. Yo diría que el perdón es la oración más poderosa que tiene. La más poderosa oración es la que perdona. Incluso, Jesús, en la propia oración del Padre Nuestro, Él enseña a perdonar. Él manda a perdonar. Perdónanos nuestros pecados como nosotros. Perdonamos a nuestros deudores. Entonces, nosotros tenemos que perdonar permanentemente tantas veces cuantas fueran necesarias. Entonces, si usted se vuelve para Dios solo por causa de esta, su fe, usted dice, volveos para mí, yo me volveré para vosotros, entonces, yo me vuelvo para ti. Yo no sé qué más hacer. Mi vida está, es un tormento. Cuando usted encuentra la gracia de Dios, el perdón de Dios, cuando usted se encuentra con Dios, entonces, usted es perdonado. Inmediatamente, usted recibe paz. Porque usted vive ahora en comunión con Dios. Usted estaba separada de Él. Ahora, usted se vuelve junto a Él. Quiere decir, usted ahora es una persona de paz. Usted vive en paz. Por eso, las personas que usted, que les hicieron mal, ellas también tienen que ser perdonadas por usted. Usted hace, se hace más bien a usted mismo, usted misma, perdonando, que los que fueron perdonados por usted. ¿Sabía? Cuando yo perdono, yo me hago más un bien a mí mismo de aquella persona cual yo perdoné. Entonces, amiga y amigo, esta es una cuestión de fe. Y esta fe de perdonar, para perdonar, viene del Espíritu de la fe, es el Espíritu Santo. Y Él nos da esta fe, nos da coraje, coraje para obedecer y nosotros obedecemos. Y entonces, nosotros tenemos paz. Cuando la persona, en cuanto a las personas que nos hicieron mal, si ellas nos perdonan, amén. Si ellas no nos perdonan, es problema de ellas. Pero, nuestra parte, nosotros tenemos que hacer, que es lo importante. Perdonar es querer el bien para las personas que le hicieron mal. Perdonar es esto, es usted querer el bien para las personas, bien para aquella persona que le hizo mal a usted. Usted perdona. Y es esto lo que Él hace con nosotros. Cuando Él nos quiere bien, Él nos hace bien, es porque Él nos perdonó. Y Él dice, Él dice, en su santa palabra, los impíos, los rebeldes, los que están lejos de mí, apartados de mí, separados de mí, no tienen paz. No tienen paz, pero no tienen nada. Pueden tener una familia maravillosa, pueden tener una casa maravillosa, pueden tener el auto más caro del mundo, pueden tener aviones, viajes, viajes, todo el mundo a sus pies. Usted puede tener todo lo que usted quiere, puede ser un salomón de la vida. Riqueza, gloria, poder, mujeres, hombres. Pero, si usted no tiene a Dios con usted, usted no tiene paz. No hay paz. No hay paz. ¿Y por qué es que no hay paz? Porque no hubo perdón. ¿Y por qué no hubo perdón? Porque no hubo una entrega, no hubo una dedicación de la vida, no hubo fe para que pudiese entregarse. Sabe la palabra, conoce la palabra, pero no tiene fe para entregarse a la palabra. Una cosa es lo que está escrito, otra cosa es lo que hay. Las personas dicen así. Bien, teoría es una cosa, la práctica es otra. Pues bien, está bien, vaya en este, su pensamiento en vano, en este sofisma. Va a ver dónde usted va a llegar. A mí me gustaría que usted no llegue hasta allá. Pero, si usted se mantiene en esta postura de darle espalda para Dios y vivir su vida en libertinaje, mejor así diciendo, en libertad, una vida de libertad. O usted, si está separado de Dios, o si está muerto, y es muerto para Dios. Esto es la muerte. Muerte quiere decir separado de Dios. Fue lo que Dios habló para Adán. Vea, si comes de aquel fruto del árbol que está en medio del jardín, morirás. Entonces, estarás apartado de mí, separado de mí. Y es esto lo que sucede. Cuando la persona muere, un ser querido muere, ella se separa de todos nosotros, de nuestro compartir, convivir con la familia. Entonces, amiga, amigo, volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos. Y el Señor de los ejércitos dice, y yo me volveré para vosotros. Dice el Señor de los ejércitos. Tres veces él habla el Señor de los ejércitos. Además, tres no, cuatro veces. Caramba, yo ni vi. Está aquí escrito. Por lo tanto, dice el profeta Zacarías, que habló Dios hablando con el profeta Isaías. Así dice el Señor de los ejércitos. Volveos para mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré para vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Es esto aquí. Tres veces. Disculpe, discúlpeme. Entonces, amiga, amigo, el secreto, volverse para Dios. Usted tendrá paz. La perfecta paz. Porque esta paz es la presencia de Dios en su vida. La oración más poderosa que usted puede hacer es perdonar. Que Dios lo bendiga ya hasta mañana. Incluso, déjeme hablar y hablarle de esta invitación, este día jueves. Hoy nosotros tendemos la terapia del amor. La escuela del amor no parece nada, pero esta escuela del amor hace la diferencia. Quien me diera de tener solo la oportunidad cuando yo era soltero, joven, yo no haría y no cometería tantas cosas erradas, no erraría tanto, pero Dios me protegió. Dios me guardó por su poderosa mano y nosotros buscamos darle a las personas aquello que Dios nos ha dado. En la terapia del amor es para enseñar a las personas a amar. ¿Usted piensa que sabe amar? Las personas piensan que saben amar. Vea solo la vida de ellas. Tiene dinero, posición social, tiene todo en el mundo, pero no tiene paz. Y la vida matrimonial es un fracaso. Es una separación. Es como si se separase uno del otro dentro de la misma casa, durmiendo en la misma cama. Es la verdad. Dios, amiga y amigo, instituyó el casamiento como un símbolo, un tipo de relación entre nosotros y Él. Él es el hombre, ella representa a la iglesia. Él es el cabeza, representa a Jesús, cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo. Por ejemplo, representa, es representado por la esposa. Entonces, este es el orden, el orden natural, divino. Entonces, usted, si usted consigue entender esto y colocarlo en práctica, entonces usted va a entender que es una vida de paz, de tranquilidad. Por ejemplo, nosotros hablamos por nosotros, los obispos, pastores de la iglesia universal del reino de Dios, que tienen su esposa, tienen su marido, tienen, en fin, tienen su vida arreglada. después de Dios, después de nuestro encuentro con Dios, la cosa más importante es el casamiento, porque viene entonces a mostrar de forma práctica la relación con Dios. Entonces, cuando nosotros convivimos con paz, armonía, este es verdadero amor, respeto, uno para con el otro, entonces nosotros estamos viviendo en paz y en armonía. Por eso es que Dios dice los impíos no tienen paz, los impíos no tienen paz, pero está descartada esta parte, usted puede volver si usted quiere. Él dice volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Entonces, hoy es el día de invertir. Piensa en esto, esta escuela del amor, o sea, la terapia del amor hoy a las 8 de la noche en el templo de Salomón con Renato y Cristiane, o también en algunos otros templos de los matrimonios, obispos, o pastores, esposas, que estarán ayudándoles a ustedes a formar un casamiento de verdad. Le estarán ayudando a usted a ser felices porque no es posible que usted tenga paz con Dios y estar viviendo una guerra dentro de su casa con su marido, con su esposa. ¿No es verdad? Pues es. La terapia del amor. ¿Está bien? Que Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios.